La sexta edición de Nicaragua Diseña tendrá como invitado especial al diseñador español Gusto Barcelona, quien será el encargado de cerrar las pasarelas el 8 de octubre. Así lo confirmó Camila Ortega, directora de Nicaragua Diseña durante el lanzamiento oficial del evento la noche del jueves. Ortega detalló que participarán 41 stands con diversos proyectos y 30 diseñadores de moda. De ellos, 8 son internacionales. Nicaragua Diseña 2017 se realizará los días 6, 7 y 8 de octubre en el centro de convenciones Olof Palme.